De coronarse campeón de peso ligero en UFC 223 este sábado, Max Holloway estaría marcando grandes momentos históricos. No solo sería el campeón más joven en portar dos títulos, también sería el segundo en portarlos al mismo tiempo. Además estaría sosteniendo los dos cinturones que en algún momento le pertenecieron a Conor McGregor. ¿Qué sucederá en esta impredecible pelea? No te pierdas UFC 223 en vivo este sábado 7 de abril.